¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Pero que... A ver, a ver, a ver, a ver O sea, yo tengo una pregunta Si yo iba a la mayor velocidad que se puede ir ¿Cómo cojones me adelanta ese hombre? No lo entiendo No, 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 no Yo sinceramente ahora mismo no entiendo nada De verdad, ¿eh? Habrá pillado los turbos, ¿no? Digo yo Tío, hosta, 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 hosta Vaya de rapa me dio ese hombre Tío, no tiene sentido lo que acaba de suceder, de verdad Bueno, tío, vamos a intentar ganar Eso es... Yo voy a intentarlo, tal cual ¿Lo conseguiré? No tengo ni idea Tío, tío, tío Esto no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta Esto no tiene buena pinta, ¿eh? Esto no... No, tío, no llego Es que necesito turbos, tío Es que necesito turbos Que se supone que deberían de estar aquí Pero no están, ¿sabes? O sea, es como... No sé, son turbos misteriosos A ver, voy a frenarme Pero es que de verdad, tío Se supone que aquí tienen que aparecer turbos Los cuales necesito No sé si me entiendes Vale, si le pillo el rebufo a este hombre ¿Qué tal? Yo creo que puede ser una buena técnica, ¿eh? De verdad Tío, es que... Tío, te prometo Yo creo que deberían de aparecer turbos por ahí Mira, yo voy a adelantar a este hombre Y ya está, tío O sea, me da igual todo Me da igual todo Oye, si salto aquí a la derecha ¡Ostras! Eso se puede hacer, ¿eh? Ahí se puede hacer la trampita De manera muy perfecta Bueno, pues nada O sea, es que de verdad Necesitaríamos un... Un buen paraquedas Vale, ahora llego, ahora llego, creo, ¿eh? Sí, 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 sí Madre mía, que sí llego ¡Cómo te caigas te reviento! Madre mía, es que me llego a caer Y yo qué sé, tío A lo mejor... Me tiro un yogur a la cabeza O un flan, ¿sabes? Un flan, un flan mejor que el yogur Yo qué sé, tío Tiene pinta de estar más... Más pocho Ojo... Bueno, no, que cojones El flan está más pocho que los yogures O no, quién sabe Depende del flan y el yogur que sea Bueno, a ver, ojo porque... Ay, Dios Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Bueno, bueno, bueno Tú sabes, tú sabes No, que ya han terminado Pero qué dices, tío Pero está... Tío, de verdad Yo no sé la gente esta Que las caracas que hace Ah, no, vale Esta gente ha quedado O sea, ha terminado otro O sea, que se ha escapado Hace ya tiempo, tío Pero los dos que llevo aquí No han terminado Vale, vale Pero no los pillamos en la vida Bueno, o sea Si están ya lejos Y encima se ponen a poner Minas de proximidad Ya es que ni te cuento, tío De verdad Ay, de verdad, tío Es que la gente que pone Minas de proximidad Yo de verdad es que... Yo qué sé, tío Seguro que el karma Se los paga en el futuro, tío Tío, es que pone Minas de proximidad Es de muy guarro, tío Es en plan... Yo ya he pasado por aquí, ¿sabes? Pero voy, voy O sea, voy ganando Voy por delante de todo el mundo Pero voy a dejar Minas de proximidad Para el que va detrás mía Que se las come y... Y ya está, tío Me da igual todo Realmente es de mala persona, tío Un poco ¡Vamos! Dime que llego, por favor O sea, tengo que llegar Es que si no llego Yo no sé qué vamos a hacer Mire, mire Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego ¡Madre mía, por favor! Pues nada, chicos Hemos perdido Y quiero jugar otra carrera Pero no una carrera creada por Rockstar No, no Quiero jugar otra carrera En plan... Creada por alguien En plan con saltos o algo O de bicis No sé Bueno, en este caso Es que vamos a jugar otra carrera Y tengo ganas de jugar otra carrera Que sea diferente Bueno, que vamos a jugar otra carrera Y punto, tío Y no sé para qué doy tantas explicaciones Así que venga, vamos para allá Bueno, chicos Tras aquí y vuelta Que vos estáis viendo una carrera Con una acrobacia un poco difícil O sea, vamos a coger La típica acrobacia esta Que es medio looping Y después arriba Tiene como una especie de wall raid O sea, esa acrobacia La verdad es que no se me da muy bien Y diría Ni todo sepa que lo pongo No lo sé La verdad es que me voy a arrepentir Un poco, creo yo Pero bueno, en fin Vamos a intentarlo, chicos Porque es que esta quiero ganarla Obviamente la anterior la he perdido Y esta es que quiero Quiero vengarme De la gente que me ha ganado La carrera anterior, ¿sabes? Así que vamos a darle caña Aquí con mi centornito verdecito Y ojo porque de verdad Es que quiero ganar Porque es que si no gano Pues me voy a poner un poco triste Vale, el que llevo detrás No para de comerse Madre mía La gente se está comiendo Todos los semáforos Madre mía, tío Parece que es hoy El día internacional De comerse los semáforos De verdad, ¿eh? Ojo Vale, vale, vale Tengo un tío atrás súper pegado Que me está dando un poco Madre mía, tío O sea Es que me da mucho gracia Cuando tengo a alguien delante Porque claro Si se come algo Es como si me lo comiera yo Vale, vale, vale Aquí está, aquí está el wall Dios mío de mi vida El de azul ¡Qué pesado, por favor! Vale, tranquilidad, tío Tranquilidad Me he puesto un poco tenso A ver De momento no se la pasa a nadie Efectivamente De momento no se la pasa a ni el tato Vamos Dime que sí, dime que sí No, ni de coña que no Nada, ni de coña, ni de coña Vale, bueno De momento no se la pasa a nadie Pero, tío Es que estas cosas me ponen muy tenso Te lo prometo, tío Estas cosas me ponen muy tenso A la vez de que son muy difíciles Y de verdad es que no puedo con ellas Bueno, tranquilo, chicos Madre mía Es que encima ni llego Es que encima ni llego Y encima creo que se la acaba de pasar Un tío Me entran ganando a hacer llorar, tío De verdad Me entran ganando a hacer llorar ¿Se la ha pasado a alguien? Vale, no, de momento no Vale, voy a pillar un poco más de carrilla, chicos Porque Ya sabéis que con la carrilla que he pillado antes Como que no ¡Vamos! Venga, venga Ahora sí, ahora sí Ahora sí Vale, ahora voy bastante bien, creo ¡Ah! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, al menos es reaparecido antes de explotar Cosa que me da bastante tiempo Bueno, chicos Pues nada O sea, por eso odio esto Vale, se la acaba de pasar un tío Ahora sí que sí, eh Como no nos lo pasemos ahora, tío Yo creo que no nos lo pasamos nunca, eh Diciéndolo claro, vamos Diciéndolo de una manera clara Y concisa ¡Dios! No sé cómo me lo he pasado Vale, vale Ah, no, no se lo ha pasado Bien, perfecto Pues nada, chicos Vamos primero O sea, ¡ojo! Uy, casi lo clavo O sea, me di idea ni cómo te lo has pasado No tengo ni idea, chicos O sea, de verdad que me lo he pasado de pura potra, tío He inclinado el coche para arriba Y yo qué sé, tío Ha surgido la magia Vale, vamos porque Vamos primero Y quiero, quiero de verdad Pasarme esta vuelta rápidamente Porque son dos vueltas Y a ver si consigo llegar rápidamente a la segunda Y yo qué sé, tío Tener tiempo a volver a pasarme otra vez la acrobacia, tío Venga, chicos Quiero ganar, de verdad, tío Quiero quedar primero Vamos, 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 vamos Hombre, es que si en una carrera No quieres quedar primero ¿Qué quieres entonces? ¿Sabes? Que no tiene sentido Ahora vamos Let's go, centornito Deberían de hacer una remasterización ¡Oh, qué curva, por favor! Qué rique, qué sabrosa De verdad es que cuando hago curvas así De verdad es que Yo qué sé, algo dentro de mí me da No sé, tío Es como cuando comes Después de mucho tiempo sin comer O cuando bebes agua Un día de mucho calor, tío Pues igual, tío Esto, esta curva es una mugre, ¿sabes? ¿Para qué vamos a mentir? Pero la anterior curva, tío, por favor De mis mejores curvas nunca pilladas Además hay pegaditas a la pared Madre, qué rica Bueno, en fin, pues nada, eso Que las curvas Es que cuando pillas una curva bien, tío Es una sensación de placer Indescriptible Vale, vamos, vamos Última vuelta, ¿eh? Última vuelta The last lap Ojo Mira, esta curva también Qué rica Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí Ahí está Otra curva muy rica también Ahí sin rozar el semáforo Ni la farola ni nada Esta no es rica, esta no es rica Ahí me he comido todo el palo, chaval Pero mucho además Vale, vamos Ahí está Vale, chicos, esto está hecho, ¿eh? Esto me como el palo, está claro Esto está más que hecho Ahí está Y ahora nos lo vamos a pasar a primera O sea, voy a clavarla, chicos Me lo voy a pasar a primera Y os vas a quedar con la boca abierta todos Vas a decir Madre mía, Dani Qué pro eres Bueno, si no me caigo para el lado A lo mejor me lo paso y todo Bueno, chicos, venga, va Que tenemos tiempo O sea, we have time We have time And we can pass this Ojo, ¿eh? Ojo Ojo Dime que llego, por favor Vale, llegado, llegado, llegado Ay, Dios, la velocidad Oh, oh, oh No Es que lo malo es la velocidad Vale, espérate, espérate Que no me va a hacer falta ni reaparecer Porque voy a hacer así Voy a darme la vuelta aquí Ahí está Y con la velocidad que llevo ya vamos bien Venga, chicos Vaya, ya está, tío Me lo voy a pasar ya, ¿no? Nada, tío Es que siempre, siempre, siempre Me la pego, tío Y como al final llega el segundo Y me adelante No sé, tío A lo mejor grito tanto que llueve Ya voy segundo Ya me pone que voy segundo Verás, verás, verás Verás tú al final que la leo, tío No, no Verás tú al final que la termino liando, macho Verás tú al final Vale, ahora mismo creo que voy muy bien Hombre, Dani Si la lias ahora, hijo Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, chicos Mira, mira, mira No Me colaba, me colaba Me venía arriba Quería hacer ahí una vuelta Vamos, de 50.000 trillones de grados Bajo cero Bajo cero ¿Te imaginas, tío? La ciudad 200 grados bajo cero La ciudad de los santos Todo con... Ostras ¿Te imaginas un mod que congele toda la ciudad, tío? O sea, todo lleno de hielo Y que se deslicen los coches por todo Ostras, qué guapo, tío Me encantaría Me encantaría una ciudad de hielo, tío Sería la clave Bueno, chicos Vamos primero y esto va a ser nuestro O sea, ya es imposible que nos adelante alguien realmente Ojo Ojo Vale, no Aquí me la quería jugar haciendo ahí un derrape doble Pero eso ya es demasiado, Dani Eso ya es demasiado Vale, ojo Nos metemos por aquí Aquí es donde hicimos la curva épica Que ahora no nos va a ser igual, obviamente No, tú sabes Más o menos, más o menos Vale, vamos Ahí está Y nada, chicos Pues hemos ganado Oye, pues la carrera era difícil Tengo que decirlo La carrera era complicada Hay una acrobacia ahí que, oye No es que sea muy fácil Sinceramente son acrobacias que Me tocan bastante la moral Pero no la hemos pasado ahí Además de los primeros Bueno, de los primeros no Que cojones, el primero Pues nada La meta está ahí Así que nada Dejar un pedazo de like Favoritos y amorados Esquidme por Twitter Y por Instagram Que está aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!